Estoy tan lejos de ti Y a pesar de la enorme distancia Te siento juntito a mí Corazón, corazón, alma con alma Y siento en mi ser tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor Y a lo loco platico contigo Te cuento de mi dolor Y aunque me hagas feliz No te lo digo Y vuelvo a sentir tus besos No importa que estés tan lejos El cielo empieza a clarear Y mis ojos se llenan de sueños Contigo voy a soñar Porque quieran o no Tú eres mi dueño Y siempre tendré tus besos No importa que estés tan lejos Estoy pensando en tu amor No importa que estés tan lejos No importa que estés tan lejos Está bien Yo he bailado Gracias.